Digamos, hasta las 11 estarán aquí en Sausal, luego iremos a Chicamita. De Chicamita hasta la 1 más o menos y a las 12 empezamos en 11 de febrero. La autoridad distrital de Chicama, ingeniero Julio Pérez Cabrera, resalta el aporte de la Gerencia Regional de Salud, quien brinda esta tarea de prevención en varios puntos de la localidad. No solamente es tratamiento contra el coronavirus, sino también es inducir a las personas, capacitarlo. ¿Qué hacer antes de, digamos, contraer esta enfermedad en la enfermedad y después? Por eso es la charla con un médico especializado en COVID, para que la gente esté orientada y no vaya enfermando y contaminando a otros que son familiares, amigos, no vencidos. Y algunos remedios caseros también que tienen que utilizar. La autoridad igual recomienda algunos productos caseros para prevenir en paralelo esta enfermedad. Tarde y noche, algunos productos que se pueden consumir, por ejemplo, como dice, hay un remedio casero, ¿no? Ajo, cebolla, ¿no? Quion, el piel de abeja, también mañana, tarde y noche, nomás, ¿no? Pero depende de nosotros mismos, ¿no? O sea, también el tema de los estreñidos, ¿no? Que también es importante que ellos tengan que utilizar algún producto para que puedan evacuar, ¿no? Ya lo que dice el médico, nosotros no lo sabíamos. Pero aquí, por ejemplo, el piel que está suelto del estómago, no es conveniente que tome, digamos, algún medicamento para portarla, de ser el mecanismo del cuerpo de reaccionar ante el coronavirus o cualquier otra enfermedad para poder eliminar. Así a la vez señala que la lucha contra esta pandemia origina el apoyo sin distinción alguna. Y aquí no hay tintes políticos, ni de credo, ni de raza, nada. Acá todos queremos sobrevivir ante esta pandemia. Y es lo que buscamos, coordinar, gestionar, trabajar y que llegue a la población. A su vez, sostiene que si la autoridad del centro poblado no se deja ayudar o no desea participar, eso escapa de su responsabilidad como autoridad del distrito. No es diferencia de autoridad, sino diferencia de una autoridad. Nosotros tenemos que seguir trabajando, o sea, aquí no tenemos que estar en disporia y nada. Aquí tenemos que unirnos todos. El alcalde del centro poblado de San José no quiere estar aquí, no quiere coordinar, no quiere incentivar que la gente se capacite y se cure. Ya, pues yo no puedo traerlo del bracito para poder hacer lo que trabaje. Ya depende de él, y él puede decir todo lo que quiera, pero aquí tenemos que gestionar. Para el alcalde la lucha es compartida y exhorta a que la ciudadanía colabore con todas las exigencias. Nosotros seguimos con la red de salud de COVID, aparte, nosotros también hemos contactado médicos, enfermeras, que están haciendo un monitoreo en casa, en casa, los enfermos los vamos visitando, entonces, igual, con la desinfección, constantemente estamos desinfectando, especialmente en casos donde ha habido, digamos, infectados con COVID. Seguimos haciendo el trabajo, pero no solo depende del alcalde, no solo depende del Ministerio de Salud, también depende de la población, que acate la norma, los protocolos de sanitario, la limpieza, los manos de manos, si sale a la calle tienes que regresar, te cambies de ropa, te bañes, o sea, es la única manera. Y luego también, por ejemplo, la gárgara de sal. Gracias.